¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pensabas tú? ¿Que no te iba a volver? Si aquí está Peli Navarro, su grupo es un Jesús para todo el Perú Si existe un lugar más allá de esta vida, ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor no existen las fronteras, siempre perdurará después que fuera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir, darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir, darte un beso en tus labios y abrazarte y ser feliz Adiós amor, no llores más, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación Adiós amor, no llores más, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no es tu frase, Olga Reynito, siempre para adelante A pesar de tantas amarguras, tantas tristezas, así es la vida Si existe un lugar más allá de esta vida, ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor no existen las fronteras, siempre perdurará después que fuera Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir, darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que ir, darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor, no llores más, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor, no llores más, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que partir, darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado cuando tenga que ir, darte un beso en tus labios, abrazarte y ser feliz Adiós amor, adiós amor, adiós amor, no llores más, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación Adiós amor, no llores más, que puedo ser el solo primero y sin nación Prendete azul, aquí mando el sol, siento gritarte con nariz No es un brazadita que esté, no vamos a sentirse de miedo No es un brazadita que esté, no vamos a sentirse de miedo No es un brazadita que esté, no vamos a sentirse de miedo